Antes de empezar, quería hacer una breve introducción respecto de lo que son las famosas fake news, que todos los días estamos escuchando ya un término que probablemente es muy familiar para todos, y que se han multiplicado mucho gracias a la producción y masificación de las redes sociales. Por ahí se han contagiado un montón de cosas, informaciones, y uno muchas veces la absorbe sin cuestionarla muchas veces. ¿Qué es una fake news? La traducción literal, al menos en español, es una noticia falsa, tan simple como eso. Algunos, es un debate, digamos, hay una decisión absoluta hoy, pero algunos dicen que va desde una imprecisión, o no, de una nota, de una noticia, cuando los periodistas tenemos mucha responsabilidad por el tema de la velocidad, porque son parte de esta dictadura del TIC, que tenemos que lanzar nosotros primero, etc., entonces a veces no estamos fijando mucho la información en el detalle, que a veces generamos un impacto, que puede ser muy grande la evaluación, hasta noticias falsas, que esas son lo exquisito del lugar, que buscan, no solo antes de crear algo que es falsa, sino que buscan crear daño. Hay una intención detrás de esto, puede ser un beneficio económico, para ganar plata, o dinero, como un video que se finaliza muchas veces en YouTube, o incluso, no más que haga uno, puede ser para poder modificar más esta dimensión de voto, por ejemplo, como ya mencioné ustedes ya han pasado, o se cree que ha pasado en algunas elecciones, como por ejemplo, la de Estados Unidos, por lo que pasó con cambios analíticos, lo que logró ir moderando los perfiles de los usuarios de Facebook, para más o menos perfilar su dimensión de voto en Estados Unidos. Siempre hay un pico de beneficio, en el caso de la ciencia, es más de la laguna, porque estas son informaciones que son verosibles, más no veraces. Pueden ser reales, porque a veces utilizan mágica y miniativa, o utilizan el nombre de algún científico, que efectivamente valida una parte, no es todo. Por lo tanto, muchas veces dices, ¡ah! Esto lo dijo Gabriel León, por lo tanto, es verdad. Entonces nos hagan mayores conclusiones, o esto lo dijo Miguel León, por lo tanto, ¡ah! Es cierto. Pero claro, hoy día tenemos, lamentablemente, y es una para otra, una gran avalancha de información. Tenemos información en todos lados, estamos en los teléfonos, vamos a tener acceso a millones de datos. Pero es muy extraño que hoy día, cuando más hay noticias falsas en el mundo de NER, y es porque nos estamos realizando, cuando hay una inundación, en el nivel que tiene la noticia falsa, que lo recomiendo mucho, de Marc Amoros, dice, cuando hay una inundación, es muy difícil encontrar algo apocable, hoy día lo que tenemos es una inundación de información, es difícil encontrar la información que sea apocable. Y por eso es que estamos hoy día, pues está dada la introducción, estamos hoy día con diferentes científicos parecidos a través de sus especias, sus campos de estudio, nos puedan decir, ¿cómo aburta NER? ¿O qué piensa NER? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la responsabilidad que también se ha dejado en el mundo de la ciencia? ¿En este fenómeno? ¿En este fenómeno? ¿En este fenómeno? Así que, chicos, quería empezar, Eduardo, contigo. ¿Cuál es tu, cuál es la visión para que llegas a la introducción? ¿Cuál es la visión que tiene desde el mundo de las matemáticas, desde el mundo también de la divulgación, que es el centro de España, respecto a este fenómeno? Bueno, buenos días, muchas gracias por la introducción, por todo, muchas gracias a todo el mundo por venir. Yo como soy matemático y como soy profe, pues voy a la pizarra. Por dar un par de conceptitos así, que nos pueden servir para situarnos en esto. Está todo el mundo preparado entonces, tiene papel, no va a haber examen, después no voy a preguntar. Mira, he dibujado aquí una red con unos nodos, todo esto se basa en lo que voy a explicar ahora, va a ser un par de conceptitos, no va a ser muy duro, basados en teoría de redes. Yo tengo aquí una red con nodos, digamos, ¿no? Y cada uno de esos nodos, cada uno de esos puntos gordos, está conectado con otros, con algunos de los otros, por estas líneas. Entonces, podríamos decir que podría ser a quién ve cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este, de aquí, ve a este, ve a este, ve a todos, todos con los que está conectado. Si todo el mundo entiende el dibujo, estamos todos en lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a poner que tres de estos nodos los voy a pintar de azul. Ustedes que tienen una visión panorámica de la red, me pueden decir, ¿la mayoría de los nodos son blancos o son azules? Blancos, ¿sí? Si alguien cree que la mayoría de los nodos son azules, por favor, abandone la zona. No está en el lugar, la época. Bueno, hay tres nodos azules y hay once blancos, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a este, le voy a preguntar, claro, él no ve todo. Este no ve todo. Y le puedo preguntar, la misma pregunta, ¿la mayoría son azules o la mayoría son blancos? Y él me va a decir, pues yo veo un blanco y un blanco. La mayoría son blancos, me dirá. Esta persona de aquí me dirá, ah, yo veo un blanco, veo un blanco, veo un blanco. Me dirá, la mayoría son blancos. Y si me voy preguntando, la mayoría de estos nodos me van a decir que la mayoría son blancos. Por tanto, digamos que en esta red la información está bien distribuida. Está bien distribuida. Pero... Ya me voy a manchar el dedo de azul para siempre. Esto pasó ayer y va a volver a pasar hoy. Voy a poner a volver en blanco esto, perdón, me estoy rotando un poco. Y pinto estos tres. Voy a pintar tres nodos azules. Me podéis decir la mayoría... Vosotros que veis toda la red. La mayoría de los nodos son azules o son blancos? Son blancos. Si yo le pregunto a este nodo, me va a decir, veo un azul, veo un azul. La mayoría son azules, me va a decir. Este... Voy a marcar los que ya han hablado. Este me va a decir, veo un azul, veo un azul. La mayoría son azules. En fin, una opinión, blancos. Este me va a decir, veo azul, veo azul, veo azul. La mayoría son azules. Veo blanco, veo azul. Y la mitad podría decir cualquiera de las dos, ¿no? Este, veo blancos. Este dice, veo azul, veo azul, veo blanco. La mayoría son azules. La mayoría de estos nodos ven la mayoría de la red azul. Para la mayoría de estos nodos, si ahora tuviéramos que hacer una votación, digamos, ¿qué partido gana? ¿Azul o blanco? Van azul. Van azul. La opinión de la mayoría de estos nodos es la opinión minoritaria. Es una opinión que sea distribuida por la red de forma que una opinión, un hecho, que es inusual dentro de esa red, el hecho de ser un nodo azul, parece que es lo usual, parece que es lo normal. Lo normal es esa opinión. Y si yo ahora, este nodo de aquí, baja a la calle, sale de su mini red, baja a la calle y habla con alguien que le dice, la realidad es blanca, va a pensar, esta persona está loca. Porque yo estoy viendo todo el día en mi red, en la red, que la realidad es azul, es azul. Sin embargo, no es así. Esto se llama la ilusión de la mayoría. El espejismo de la mayoría en castellano, se suele traducir, majority illusion en inglés. Esto es un fenómeno estudiado en teoría de redes y que se usa para distribuir información falsa o para distribuir cierta información, normalizar cierta información que no es mayoritaria. Entonces, ¿en qué se basa eso? En que estos nodos tienen muchas conexiones. Tienen muchas conexiones. Entonces, su opinión, digamos, distorsiona, lo cual es la opinión mayoritaria. Así que eso es un primer toque de atención para la gente que estamos en redes. Es decir, por un lado, la gente que tiene muchos seguidores, vamos a decirlo así, tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad en la modernización de la realidad. Y por otro lado, uno no puede, cuanto más diversidad de fuentes vaya a tener, se hará un ajuste más adecuado de qué es lo que está ocurriendo en la red. Porque la realidad de esta red es blanca. Sin embargo, la mayoría de esta red piensa que la realidad es azul. Eso se llama la ilusión de la mayoría. Es el primer concepto. Y el segundo concepto, y ya hago con esto, es en el 98, en el año 98, Google adquirió, o se hizo con la supremacía en los buscadores de Internet. No sé si yo recuerdo, aquí hay gente muy joven, pero, no sé si recordáis, hubo un tiempo, hubo un tiempo, hubo un tiempo en la historia, en que había otros buscadores. ¿No se me ocurrió? ¿Alta Vista? ¿Recordáis? Alta Vista. Como la gente está ahora, los buenos tiempos de Alta Vista. llegó al 98, Google se hizo con la hegemonía. Y se hizo con la hegemonía por un algoritmo matemático. Un algoritmo matemático es un algoritmo de álgebra lineal que se puede explicar en primero de bachillerato. Se llama PageRank. Que lo que hizo fue sustituir el número de veces que aparecía tu palabra de búsqueda, imaginaos que estoy buscando Fake News, y Alta Vista y otros, Google también, lo que hacía era busco por la red aquellas páginas donde más veces aparece la palabra Fake News. Y esas te las voy a presentar en orden. Entonces, claro, si yo tengo una página en la que no hay ninguna información, sino 100 millones de veces copiada la palabra Fake News, va a aparecer la primera con el signo interior. Entonces, Google hizo algo en este algoritmo PageRank que lo que hizo fue detectar relevancia en las páginas. Detectar relevancia. Entonces, ordenaba las páginas por relevancia. Y la gente estaba más a gusto con los resultados que ofrecía Google. Porque realmente era más útil. Esto Google lo sigue haciendo. Y ahora mismo, este martes, Facebook acaba de decir que va a implementar un algoritmo basado en PageRank para detectar Fake News. Se llama ClickGap. Si buscáis en este término de búsqueda, ClickGap, ¿qué va a hacer Facebook? ¿Qué está haciendo Facebook? Está tratando de detectar páginas que, dentro de Facebook, tienen mucha importancia, muchos clics, muchos nerefes, pero en el ámbito general de la red no tienen tantos. Entonces, están diciendo, esto está siendo creado artificialmente para funcionar bien un frismo. Y eso se pasa en el algoritmo PageRank de Google. Así que, dos conceptos, PageRank, relevancia en red y el espejismo de la mayoría, digamos, son las mates que están dentro de todo esto. Y viene este señor a quitarle un minuto. Muchas gracias. Es muy interesante entender también desde el punto de vista de las matemáticas cómo funciona esto, cómo se están esparciendo algunas noticias que son más llamativas que el resto, que sobresalen. Pero yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad también en esto, en la propagación, muchas veces a través de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales, que uno llega y redistribuye algunas informaciones que parecen muy llamativas, pero que uno sabe que tienen o que huelen extraño. Ejemplos hay muchos y yo creo que todos se han enfrentado alguna vez a uno de ellos en lo personal. A mí me llegan cada ciertos días mensajes de mis padres o de mis abuelos en redes sociales y me dicen hijo, hoy esta noche aleja el teléfono del velador en la cama porque se dice que hay una alineación del planeta, entonces hay una especie de onda electromagnética que va a afectar tu cabeza y te puede dar cáncer. Esto me pasa bien seguido con mi padre, entonces yo tengo que decirle siempre por favor, no creas en lo que estás leyendo en Facebook, no es verdad, o manda esta cadena 15 veces o si no WhatsApp va a empezar a cobrarte, falso, también es falso. Son cosas que pueden ser hasta graciosas, sin embargo, hay otras fake news que se han convertido en verdaderas campañas mundiales que sí nos están afectando, a todos, a ustedes y a gente de todas partes del mundo, por ejemplo, la campaña antivacunas, que todos la han escuchado alguna vez, que las vacunas producen autismo, ¿y por qué? Porque un científico hizo un paper, fue publicado, luego fue desmentido, incluso él fue detenido, sus padres, nadie corroboró esa información, sin embargo, el daño quedó ahí, muy pocos se dedicaron a esparcir, digamos, el desmentido y eso ha generado daños durante años, esto fue hace más de 10 años, en Chile, yo estuve hablando ayer nomás con el jefe de urgencias de una clínica de Santiago, me decía que la inmunización en Chile había avanzado como avión, íbamos más del 85% de niños de un año vacunados, sin embargo, en el año 2017 se pegó una baja importante de niños que no se estaban vacunando, porque sus papás decían que no, porque las vacunas hacían daño, no importaba la explicación que les diera el médico, el especialista en ese lugar, no, ellos habían leído en internet que hacía daño y no estaban vacunados a los niños, no sé si lo vieron en Estados Unidos hace poquito, un niño con tétanos, una enfermedad que se había controlado hace 30 años en Estados Unidos, un niño con todo, cinco meses, con dolores tremendos, a punto de morir, solamente porque no había sido vacunado, ese es el impacto que puede tener una de estas noticias y que muchas veces nosotros también replicamos sin leerlo mucho, sin poner mucha atención, quizás por buscar también cierta aceptación, y Gabriel León, bioquímico, tiene mucho que decir, al respecto de hoy. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. Sí, vamos, de hecho hoy día a las ocho y media, aprovecho de pasar publicidad, hoy día a las ocho y media tenemos aquí mismo una conversación sobre la historia de las vacunas y las enfermedades, donde vamos a analizar en profundidad este asunto. y ciertamente cuando son noticias falsas que afectan a temas de salud se convierte en algo muy complejo. Hay noticias falsas que pueden ser anecdóticas, que pueden ser incluso divertidas, pero hay otras que ciertamente tienen un potencial gigantesco de causar daño. Pero a mí me gustaría aprovechar lo que comentó recién Eduardo, lo que tiene que ver con el espejismo de la mayoría, porque queda un poco la sensación de que es un efecto que nace con Internet y con esta masificación en el flujo de la información. Sin embargo, tienen que tener muy claro que esto es parte de la naturaleza humana. Tiene que ver con nuestra forma de percibir la realidad y con este afán que tenemos para encontrar explicaciones que casan con nuestras creencias. A nosotros nos encanta tener la razón. Y eso se nota, por ejemplo, cuando ustedes buscan algo en Google y se detienen en la primera página que opina lo mismo que ustedes. Y dicen, ah, yo tenía razón, soy seco. Y eso ocurre mucho. Y no solo eso, la forma en que nosotros propagamos información mucho antes de Internet es un claro ejemplo de cómo estas cosas se construyen. Les voy a contar una historia muy cortita para reflejar esto de manera clara y que les quede muy claro de qué estoy hablando. Hay una historia que tal vez ustedes conocen y es la de las parejas que intentan tener hijos durante mucho tiempo y no lo consiguen. Y como no lo consiguen, deciden adoptar un hijo. Y justo después de que adopten un hijo, ¿qué pasa? Que han embarazado. Lo interesante de esto es que automáticamente emerge una explicación súper obvia para ese fenómeno. ¿Por qué esa pareja queda embarazada después de adoptar? Porque se relajaron. Ya no están obsesionados con la búsqueda y por lo tanto este estado mental nuevo les permite crear embarazados de manera más fácil. ¿No han escuchado esa historia? Algunos sí, otros no. Esa es una historia muy popular no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Y hay un psicólogo cognitivo que se llama Thomas Gilovich que estudia creencias falsas, creencias erróneas, creencias que las personas tienen pero que no se basan en evidencia. Y él tomó esta creencia y dijo ¿por qué las personas creen esto? Voy a ver si es verdad en primer lugar. Y analizó todas las tasas de embarazo en distintas parejas en Estados Unidos y encontró que no es cierto que las parejas que adoptan un hijo quedan embarazadas luego con mayor frecuencia. No es verdad. Entonces él dijo ¿por qué las personas creen esto? Y la explicación es brutalmente sencilla. Piensen en el siguiente escenario. Una pareja que intenta tener hijos durante un tiempo no puede. Deciden adoptar. Adoptan un hijo y después no pasa absolutamente nada más. ¿Alguien comenta esa historia? No. Porque no es entretenida. La otra historia donde esta pareja queda embarazada después de adoptar es muy divertida, es muy divertida, todo el mundo la comenta y por lo tanto se produce eso. da la sensación de que esa historia fuera mucho más frecuente que la otra cuando es todo lo contrario. Y en nuestro propio relato mucho antes de internet se replica este mismo fenómeno. Somos nosotros. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. La explicación que uno tiene es perfectamente coherente. No se trata de una explicación irracional. Es una explicación que emerge desde una racionalidad que está equivocada. Y eso es súper importante porque hay un mecanismo acá de pensar la historia y que calza con un modelo interno. Uno dice ah, obvio, adoptaron, se relajaron y la explicación es súper obvia. Y ese es el peligro. Por eso te cuesta detectar este tipo de historias porque tienen sentido si una especie sí puede ser. Ahora, acercándonos un poco más al tema de la conversación de fake news y ciencia. ¿Por qué estas historias son peligrosas? Justamente como lo he contado Daniel. Porque eventualmente pueden afectar a la salud de todas las personas. Y probablemente hoy en día considerando la enorme cantidad de información disponible y lo fácil que es propagarla, el mejor consejo que uno les puede dar es que duden. Cuando vean una noticia que dice científicos comprueban que automáticamente duden. Hay un estudio que muestra que la mayor parte de las veces esas noticias vienen muy infladas desde las propias universidades que no son ajenas a la fiebre del clif y que buscan llamar la atención. Pasó recién por los huevos. ¿Vieron las noticias, un huevo al día te va a matar de un infarto y automáticamente la gente agarra sus huevitos y los fue a botar la basura? La mayor parte es que hace 80 años atrás el huevo era muy bueno y 40 años después era el demonio, 5 años después de nuevo era bueno y 2 años después de nuevo es malo y las personas creen que los científicos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Me dicen una cosa, después me dicen otra. Bueno, la ciencia es eso. La ciencia trata de acercarse lentamente a la verdad, ¿cierto? Achicando las incertezas, pero siempre hay incertezas, por eso los gráficos que hacemos tienen más de error. Entonces, cuando usted diga, cuando lean, científicos demuestran o comprueban que esto no lo dice de verdad, tomar una copa de vino al día es tan efectivo como una hora de gimnasio. No. 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 No, lo siento. Lo siento. Entonces, el mejor consejo que uno les puede dar es dudar. Me cuesta mucho dudar cuando además las noticias calzan con lo que uno cree. Si yo soy de Colo-Colo y veo una noticia que dice Colo-Colo es elegido el mejor equipo del mundo, me la voy a creer con mayor facilidad. Si uno ve una noticia de un político corrupto, si uno ve una noticia de un político corrupto de un partido distinto al mío, me la voy a creer con mayor frecuencia, con mayor probabilidad. Porque calza con lo que yo ya sé, con lo que yo ya creo. Y aquí viene el último mensaje además. Cuesta mucho cambiar creencias erróneas. Hay un filósofo norteamericano, Daniel Dennett, que dice no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Y cada vez que uno corrige un tipo de creencia de esa naturaleza, en el fondo, daña a las personas. Está dañando una creencia. Entonces, aproximarse a corregirlos es tremendamente complejo. Es un problema que no tiene solución todavía. Ciertamente, las noticias falsas de cortes científicos son muy peligrosas. Pero el mensaje principal que les quiero dejar es que es responsabilidad nuestra. Cada vez que ustedes ponen like, cada vez que ustedes ponen compartir una noticia, se hacen parte de esa cadena. Y por lo tanto, nosotros deberíamos saber que somos responsables de cómo la información pasa a través nuestro y cómo nosotros la diseminamos. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Dentro del top 10 de fake news científicas o de salud, en los primeros tres puestos siempre está el cáncer. El cáncer, por lejos, es algún remedio milagroso para el cáncer, algún remedio que tiene que ver con la dieta. O el caso de una mujer o de un hombre, un caso, que tal vez se curó a través de un método poco convencional. Por lo tanto, muchas veces uno piensa, bueno, si le pasó ahí, también puede servir a mí y puede servir a todos. Y entendiendo el caso, estudiando el caso, quizás puede haber sido, no se puede tampoco negar, pero un caso no es extrapolable a todos los casos, cada enfermedad de tinta, cada unión de tinta. A veces también se juega con retazos de verdad y se trata de extrapolar hacia todo el mundo. Es más, conversábamos anoche con, antes anoche con Gabriel y casi como si fuera el destino, antes de venir acá, veo mi correo electrónico y yo hago ciencia y tecnología en TVN, entonces me llegan muchos mails de personas con inventos, con desarrollos nuevos, con patentes en Chile. Y una persona, que me voy a decir su nombre, me escribe en el asunto descubrimiento científico mundial. Chuta, a mí me suena espectacular, yo digo, tremenda nota puedo hacer ahí en el canal. Y lo abro y era una persona que inmediatamente me dice soy ingeniero informático y no soy especialista ni científico pero descubrí ciertas cosas y ponen los links de YouTube. Y cada link venía con un título, entonces uno decía VIH, el otro decía cáncer, con links de YouTube. Entonces yo voy al de VIH, abro VIH, para ver que de qué se trataba. Y era un video que había tenido unas 1900 reproducciones y unos 300 personas que lo compartieron, etc. Y era VIH y decía que el VIH en dos minutos con esta voz sintética que a veces tienen videos de YouTube, que es horrible, que decía que el SIDA, o sea el VIH era un invento, que el VIH en realidad no existe y que lo único que hay que hacer para curar el VIH, una enfermedad que no existe, por lo tanto ya que no encontré eso, era tomar mucho sol. O sea, decía, si tú vas a tomar mucho sol y cruzaba con un dato real que era una línea donde pasa el Ecuador donde llega más la luz del sol y decía que en esos lugares la incidencia del VIH es nula. Entonces decía, como ahí les llega más sol, ellos tienen más vitamina D y por lo tanto ellos no desarrollan, su sistema inmune nunca disminuye, nunca se afecta. Entonces esas personas no se enferman de VIH. Por lo tanto, si tú tienes VIH, no tomes más medicamentos, toma más sol y vitamina D. Y con esto en un año, ve tu resultado en un año, 1900 personas ya habían visto el video en un tiempo. Entonces yo decía, ¿qué pasa si una de esas personas deja de tomar sus medicamentos para el VIH? En un año. Probablemente su sistema inmune se verá al suelo. La carga vírica va a aumentar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son el tipo de cosas que a mí me asustan mucho y que muchas veces las personas dicen, pero claro, tiene todo el sentido del mundo lo que decía Gabriel. Suena lógico, ¿no? Usaban cierta parte de la realidad de este dato y lo correlacionan. Correlaciones hay para todo. En los estudios científicos hay hasta páginas web que decía Gabriel que tienen correlaciones purias, ¿no? Correlaciones entre una cosa y otra y no tienen ninguna relación. Por lo tanto, ojo también con ese tipo de informaciones que a veces compartimos porque son muy llamativas, ¿no? Y dicen, oye, mira que interesante, toma. Y se van compartiendo a través de internet. En el mundo de la ciencia, en el mundo de la salud, las fake news son pan de cada día. Miguel, Miguel Pita, él es experto en genética. Y justo veníamos conversando para acá respecto de que la genética también es un campo muy llamativo. Muchas veces se juega con la ciencia ficción y creemos que casi puede solucionar el mundo la genética. Y no es tan así, también está plagado de fake news, ¿sabes? Y yo quería saber, Miguel, desde tu punto de vista cómo se enfrenta o cómo logras tú, en el fondo, enseñarle también a la población con evidencia, datos reales, etc. Muy buenas. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Y según estabas planteando la pregunta, con más hablado de correlación, voy a empezar hablando de una correlación espuria, muy graciosa, que leí hace poco. Y que explica muy bien cómo se puede hacer o sacar una conclusión errónea. Y es, hay una correlación muy fuerte entre muertes por ataques de tiburón y venta de helados. Pero los helados no provocan que los tiburones te maten, pero eso correlaciona muy bien. Claro, ¿por qué? Porque cuando se venden helados, esto es en Australia, hace mejor tiempo y la gente se baña más y es más probable que le ataque un tiburón. Pero si te quedas con la correlación, pensarás que por comer helados te puede matar un tiburón. Y eso es, puede llegar a ser el principio de una noticia falsa. Obviamente, esta es muy sencilla y todos enseguida la descartamos. Pero muchas otras funcionan con esa misma lógica. ¿Cómo nos enfrentamos a los científicos a las fake news? Bueno, tenemos un problema muy grande, yo creo, los científicos, porque los científicos necesitamos estar muy convencidos de algo para afirmarlo. Reconozco que tenemos puntos débiles y también somos víctimas de esa necesidad de vender lo que hacemos como humanos que somos de la forma más atractiva posible. Pero trabajamos con un método y el método científico es muy riguroso y hay que estar muy, muy, muy profundamente convencido de algo para publicarlo y demostrarlo de una forma muy fehaciente. El método científico lo exige así. Funciona con una serie de pasos que nos conducen a que hasta que no estamos profundamente convencidos de algo no lo afirmamos y siempre reconocemos esas pequeñas desviaciones que pueden tener esas pequeñas debilidades. Por lo menos en las ciencias de las que yo vengo en las ciencias biológicas las ciencias exactas son exactas por otra razón las matemáticas se llaman ciencias exactas porque no le pasa esto pero los que trabajamos con ensayo de casos estamos expuestos a no estar profundamente convencidos de nuestros resultados hasta que no lo hemos demostrado exhaustivamente y aún así reconocer que podría ser de otra manera como nos ha demostrado el tiempo a veces tenemos que dar pasos atrás si nos hemos confundido en algún descubrimiento y como decía muy bien Gabriel la ciencia avanza en una dirección hacia la verdad pero oscilante no llega a la verdad de golpe entonces este rigor que nos exigimos hace que seamos carne de cañón para esta sociedad de hoy en día que quiere resultados rápidos impactantes y directos por ejemplo un científico podría tardar mucho 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 muchísimo en decir y así ha ocurrido y aún así dudarían que fumar produce cáncer se ha tardado una barbaridad de tiempo porque es muy difícil de demostrar hoy en día sabemos que es verdad pero demostrarlo ha costado mucho y de eso se ha aprovechado la industria tabacalera durante décadas durante décadas porque le decía al científico pero seguro 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 y decía me has pillado seguro seguro no pero es que ya tengo el resultado que es de 100 casos en 99,9 ya pero el otro el otro es el error estadístico y entonces la industria se agarra al error estadístico y el científico tiene que reconocer ese pequeño margen de error que hay con lo cual el método científico en una sociedad que busca el impacto es débil per se yo creo que ese es el mayor problema al que nos enfrentamos que la opinión afirma con rotundidad y el científico siempre reconoce la debilidad del método científico que procede de la observación de la naturaleza y como no estás observando todos los casos constantemente sino que los estás reproduciendo en el laboratorio pues asumes que hay un cierto margen de error entonces eso en el contexto de la sociedad actual yo creo que supone un problema porque en esa forma de ver que podríamos llamar tuitera de la vida la opinión agarra tanta fuerza como la razón y alguien puede exponer una idea y maquillarla de resultado científico y comunicársela a todo el mundo en una plataforma que en cierto modo tiene credibilidad si pensamos por ejemplo hace unas décadas cuando encontrábamos algo en un periódico lo había escrito un periodista y estaba contrastado entonces cuando nos llegaba información externa de alguna manera por algún rigor estaba validada pero hoy en día nos encontramos esa información externa en el mismo formato en el que escriben los periodistas en las redes sociales por ejemplo y una persona puede decir una barbaridad y si es un puntito azul llegará un montón de gente y lo hace con total tranquilidad mientras que el científico se lo va a pensar mucho entonces es una batalla perdida es una batalla perdida el científico con mucho más saber y con mucho más razón va a dudar donde una persona un puntito azul no va a dudar ese puntito azul que yo estaba todo el rato pensando en el número 4 en Trump es muy Trump ese puntito azul tiene una herramienta para llegar a un montón de gente y decir lo que le da la gana lo siento si hay gente que es profundamente admiradora de Trump pero es que es verdad que utiliza esa estrategia de lanzar lanzar información lanzar información y ahora ya lo estoy pensando en mi campo que es la genética por ejemplo que tiene que ver con el cambio climático es decir absolutas barbaridades que llegan a un montón de gente mientras que los científicos les preguntan ¿es cierto el cambio climático? el cambio climático es un hecho demostrado que centenares y millones perdón y miles de científicos han afirmado pero que todavía dicen bueno pero nos falta demostrar que pero por esa quizá mal llamada humildad científica no es humildad es método científico el método científico exige una cierta modestia una cierta protección frente a la afirmación rotunda luego hay otro hay otro elemento que que yo creo que es fundamental y que Gabriel lo ha expuesto también y es como funciona el cerebro humano está por ahí el profesor Maldonado que seguro que lo podía explicar mucho mejor que yo y si hace falta después me corriges pero nosotros queremos queremos creernos cosas que son simples que son sencillas y que son atractivas nuestro cerebro y aquí sí que podremos entrar en cómo la genética nos maneja a través de esa herramienta que es nuestro cerebro ha sintetizado una forma de razonar causalista muy absurda y en esa forma de funcionar nuestro cerebro simplista que creen la superstición entran muy bien las fake news pero si todos sabemos que si un día resulta que nos hemos puesto los calcetines rojos y hemos aprobado un examen tendremos a pensar que los calcetines rojos nos van a ayudar a aprobar el siguiente examen y en eso por muy científico que seas si eres humano caerás y eso es una estupidez y todos sabemos que es una estupidez pero esa es la forma de funcionar de nuestro cerebro esa simplicidad es un terreno abonado para las noticias falsas que son mucho más simples que el conocimiento científico que es menos intuitivo porque al final lo que estamos haciendo los científicos es explicar un mundo muy complejo en el cual nosotros navegamos y podríamos navegar sin entender los seres humanos no necesitamos entender cómo funciona el mundo para sobrevivir vivir alimentarnos y reproducirnos y reproducirnos que esencialmente para lo que estamos aquí sin embargo los científicos nos hemos empeñado en comprender muchas más cosas de nuestra propia biología de nuestro propio planeta y de nuestro propio universo y todo eso cuesta mucho que entre en nuestro cerebro mientras que cuesta muy poco que entre en el cerebro que si nos ponemos los calcetines rojos vamos a probar el examen mientras que las cosas son verdaderas y las otras son falsas con lo cual pues yo creo que de la combinación de la dificultad del método científico de los problemas a los que nos enfrentamos por la forma de comunicar en el siglo XXI y de esa extraña forma de razonar que no debería llamarse ni razonar que tiene nuestro cerebro lo que tenemos es una situación en la que las noticias falsas nos la cuelan facilísimamente lo raro es que no nos creamos más esta es mi opinión gracias gracias Miguel por esta mirada por esta mirada yo no sé los que ayer he podido participar parte de alguna de las actividades del festival pero justamente en la plaza André Gomberoff hizo una demostración después de 2000 años y fracción de por qué la tierra es redonda él solamente volvió a demostrarlo con un experimento que se hizo en el año 2250 antes de Cristo homero filósofo griego que era Tóstenes y lo volvió a hacer usando una vara una sombra proyectada etcétera demostrando con matemáticas hizo una demostración con números etcétera de por qué la tierra era redonda fue un experimento que se hizo en coordinación con Santiago entonces estaban demostrando por qué la sombra se proyectaba distinto cuánto medía el ángulo etcétera y todo el mundo quedó bastante convencido pero afortunadamente fue testigo y con la cámara así que eso lo vamos a tener hoy día a la noche de la presencia de una persona que se quedó esperando hasta el final después de toda esta demostración con matemáticas con ecuaciones etcétera él decía él decía que no era terraplanista pero extrañamente tenía muchos pensamientos terraplanistas yo creo que era un terraplanista avergonzado quizá o reprimido entonces él decía yo no estoy convencido porque todas las fotos de la tierra son puros ordenadores son computadores yo creo que la tierra no es redonda así él decía ah bueno entonces era terraplanista no no me decía y por qué el agua no se cae si la tierra es redonda por qué el agua no se cae por qué está ahí o por qué los barcos o los aviones no bajan digamos la punta cuando van volando por el planeta tenía un montón de preguntas que son parte de las mismas preguntas que se hacen los terraplanistas y le dije ya ¿sabes qué más me pregunta a mí? porque yo soy periodista no te puedo convencer con argumentos matemáticos ni científicos pero aquí está Andrés y estaba la persona que había hecho la demostración y se quedó hablando con Andrés probablemente unos 40 minutos y yo veía la paciencia de ese científico porque le trataba de responder con pere de manzana el tema y él decía no, no creo no te creo simplemente cuestionaba y no le creía ni siquiera los números nada entonces ¿cómo se puede enfrentar ese tipo de cosas cuando ni siquiera las matemáticas ni siquiera que son supuestamente más objetivas te ayudan a explicar un fenómeno recién justamente Miguel decía que las matemáticas son exactas por lo tanto ¿qué se hace o qué crees tú que se puede hacer digamos para convencer a alguien cuando ni siquiera hasta se están cuestionando por ejemplo las matemáticas? no convencerle allá hay otro problema que se lo merece se merece eso bueno realmente estaba pasando me parece a mí no sé si tenía la impresión que estamos dando una especie de cambio decimos que vivimos en la edad de la información yo creo que estamos dando un cambio de la edad de la información a la edad de la opinión donde la opinión vale tanto como la información y es una especie de distorsión de la noción de pensamiento crítico que es necesaria y es una distorsión del pensamiento crítico es decir no es que pensamiento crítico significa cuestionar cualquier argumento y no un pensamiento crítico es precisamente buscar los argumentos que ratifiquen o que contradigan mi propia opinión y entonces lo primero lo que hay que ser crítico es entre la propia opinión entonces es verdad que venimos de una especie de democratización de pensamiento crítico donde decir cualquier opinión es válida y cualquier opinión vale igual que la de los demás vale, perfecto lo que no vale igual son los argumentos los argumentos no son igual de válidos unos que otros entonces si uno puede tener la búsqueda de argumentos de argumentos sólidos entonces podrá tener una opinión que sea sólida y no vale igual cualquier opinión no vale lo mismo con todos mis respetos para todas las personas la opinión de Andrés que la de su interlocutor de ayer no es lo mismo y son dos personas perfectamente respetables las dos y dignas de amor y en si lo bebés y su mamá se han acurado maravilloso pero los argumentos no son los mismos y entonces la opinión no puede ser la misma entonces a mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es en matemáticas y en lo que sea es formarnos y tratar de adquirir argumentos sólidos y ser capaces también de tener la humildad suficiente como para decir esos argumentos pueden compradecir lo que decía por aquí una opinión que tengo formada y eso es un ejercicio difícil muchas gracias por la respuesta bueno sesgo de confirmación ese es el nombre de este problema que tenemos nosotros para estar confirmando todo el tiempo lo que ya pensamos desde antes el problema entiendo tu respuesta Eduardo pero el problema es cuando hay personas que son más importantes que tienen ese tipo de pensamientos porque claro cuando una persona es vecino como lo corriente bueno él va a vivir con ese pensamiento sin embargo cuando es un presidente como lo que decía Miguel ahí la cosa ya adquiere un cariño distinto Gabriel Gabriel ¿cómo se recupera la confianza? ¿qué recomendación le pueden decir a todas las personas que hoy día están siendo bombardeadas por diferentes tipos de información? quizás la manera de enfrentarlos ser más crítico dudar un poco más mirar bien el lobo saber quién lo dice yo creo que yo concuerdo con Eduardo vivimos en una época en que nos hemos acostumbrado a que todas las opiniones van en lo mismo y me ha tocado presenciar muchas discusiones que se zanjan con es mi opinión y tienes que respetarla no suena duro pero ustedes no tienen derecho a una opinión sobre los hechos ustedes solo tienen derecho a argumentar sobre algo la evidencia la estructura de pensamiento que ustedes utilizan para justificar una posición si yo quiero opinar que la tierra redonda sin ningún argumento esa discusión no debería existir no debería ser permitida en una sociedad moderna pero las personas creen que tienen derecho a expresar opiniones sobre esa naturaleza por ejemplo sin ninguna evidencia siento que una especie de condescendencia intelectual decirle está bien usted puede creer todo lo que usted quiera pero desafortunadamente muchas veces es que dice porque a ver que alguien crea que la tierra redonda o plana no le va a pasar nada va a volar igual en avión va a usar igual tecnología y no le va a pasar nada probablemente la gente se va a reír de él mira que idiota pero filo es cosa de él pero existen otros escenarios donde esas creencias sí son delito y por lo tanto es súper complejo porque finalmente como decías tú se convierten en creencias y las creencias de las personas aparentemente descansan en un lugar muy especial dentro de la cabeza y cuesta mucho cambiarlas y eso es un problema grave el día de hoy ¿por qué? porque si ustedes buscan evidencia en internet para cualquier creencia incluso la más descabellada que puedan tener les aseguro que la van a encontrar me van a decir tate acá está encontré un video de youtube que le dice que tengo razón ¿cierto? que se puede hablar con los muertos que se pueden doblar cucharas con la mente lo que ustedes quieran y les hago el desafío piensen en la cosa más brutal que se les ocurra busquen evidencia y probablemente van a encontrar a alguien que grabó un video en youtube ¿cierto? porque ahora es sencillo uno tiene el celular ¿cierto? y uno puede grabar un video y subirlos al tiro y van a encontrar la evidencia que los apoye y es un tremendo problema y probablemente es el gran desafío que tenemos en el futuro pero el mensaje que yo les quiero dejar es el siguiente nosotros somos animales a los que nos molesta mucho la incertidumbre eso explica por qué incluso hoy año 2019 se corta la luz y uno sin tu certito primero adentro ¿cierto? se corta la luz como que van a ir el cuco y me van a comer y está bien es una emoción que emerge de manera automática los científicos trabajamos permanentemente en la incertidumbre hay un par de cosas que sabemos estamos apoyados con un pie ahí pero el otro pie está apoyado en el vacío cuando uno genera conocimiento no sabe lo que va a encontrar porque si no no sería conocimiento nuevo y la incertidumbre en nuestro cerebro hace cosas muy malas yo les voy a contar un experimento hace unos 3 o 4 años atrás en la revista Science se publicó un estudio muy interesante tomaron a dos grupos de personas supongamos el lado izquierdo de esta sala y el lado derecha de esta sala al grupo que está acá le hicieron varios juegos de tipo puzzle que tenían que resolver y lo resolvieron y a los que estaban de este lado acá también le hicieron varios juegos tipo puzzle pero no los pudieron resolver no porque fueran idiotas sino porque los juegos no tenían solución los engañaron y esas personas se frustraron profundamente y empezaron a dudar de ellos mismos oye soy tonto no logré hacer esto y después de eso a los dos grupos les mostraron una foto del ruido blanco el ruido blanco es lo que uno ve en el televisor cuando no hay ningún canal sintonizado y los de acá cuando les dijeron ¿qué ve? los de acá dijeron nada ruido punto blanco los de acá vieron saturno unicornios autos personas empezaron a ver cosas que no estaban eso se sabía de antes es un fenómeno en el cual las personas cuando están en incertidumbre empiezan a adquirir creencias que no son tales que no existen para las cuales no hay evidencia los paracaidistas antes de saltar también ven cosas que no están en el dibujo y cuando ya han saltado y talizaron sanos y salvos ya no ven cosas en el dibujo las culturas de pescadores que trabajan en climas muy malos tienen más mitos que las de pescadores que trabajan en aguas tranquilas eso viene con nosotros en tiempo de crisis económica y de incertidumbre económica aumentan las consultas de los astrólogos porque la gente tiene deseo de saber por eso que la gente lee el horóscopo yo tengo un amigo que es periodista y su práctica fue escribir el horóscopo en una revista y él siempre le escribía cosas maravillosas al signo de su polola tu pololo es bacán todos los aries felices así por eso funciona son las trampas de nuestro cerebro que además tiene una historia evolutiva muy profunda y cambiar eso va a ser muy difícil tenemos que acostumbrarnos a convivir con eso tenemos que habituarnos a desafiar nuestras propiedades que ojo es súper difícil uno nunca encuentra que es hediondo que es feo que es torpe nos queremos si uno no se quiere que quede el resto pero tenemos que desafiar nuestras ideas aunque nos duela a veces aunque desafíen nuestras creencias se genera ruido en el cerebro la famosa disonancia cognitiva cuando ustedes se enfrentan a la evidencia que contradice lo que ustedes creen por eso los fumadores se justifican todo el tiempo no, si no fumo tanto de algo hay que morirse ¿verdad? de algo hay que morirse eso genera ruido en el cerebro y el ruido en el cerebro es muy molesto entonces el gran desafío hoy día es en presencia de esta gran cantidad de información donde les aseguro que van a poder encontrar evidencia entre comillas ¿cierto? que confirme cualquier cosa que ustedes crean el gran desafío es desafiar las creencias propias desafiar lo que ustedes crean partir por casa ¿cierto? y después de eso probablemente cuando le enseñemos a los niños por ejemplo en el colegio no las respuestas sino el mecanismo en la cabeza para encontrar las respuestas cuando enseñan pensamiento crítico de manera activa en ese momento esos niños después se van a convertir en adultos a los que va a resultar mucho más difícil engañar muchas gracias Gabriel les quería hacer entonces una invitación a que sean más reflexivos que no compartan cosas que ustedes piensen que pueden ser falsas no seamos promotores de fake de fake no consumamos fake y por favor no escuchen a gente que sale en los medios de comunicación diciendo que saben de todo que son todólogos que un día te hablan de ovnis al otro día te hablan de medicina al otro día te hablan de botánica y de todo saben absolutamente todo por favor cambien ese canal no los consuman porque todo eso es fake para que lo sepan y avances y si un futuro programa de TV empieza en mayo de ciencia y tecnología pero corroborado Lili muchas gracias aplausos 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 aplausos